Estas son las evidencias de hoy 9 de febrero de 2024. Se observan búfalos en zonas secas con aves de rapiña. Y observamos que ya no son solamente los búfalos pequeños, sino grandes también como este que observamos acá en toda esta orilla. Se hace necesario que vengan a verificar, a realizar las respectivas muestras de agua para saber qué es lo que está sucediendo acá en el sector. Osvaldo Beltrán, secretario de FEDEPESAN, dialogó con Enlace Noticias. Nos cuenta que el recorrido lo realizaron sin autoridades ambientales que verificaran la condición de las aguas. Hemos encontrado garzas, hemos encontrado toda clase de animal muriéndose en el caño. El pescado estaba nadando esta mañana desesperado porque el agua está bastante mala. Invitamos a las autoridades competentes que tienen que ver con esta situación, como es la CAS, el medio ambiente, la UNAH. Que por favor se pongan la mano en el corazón porque siempre que nosotros como federación hacemos estas invitaciones, este llamado a las autoridades, cuando pasan las cosas es que vienen a ver que ya pasaron las cosas como el manatí. Mientras siguieron en el recorrido, continuaron hallando especies en estado de descomposición. No sabemos cuál es la causa de la muerte de este animalito y más adelante evidenciamos también las otras babillas. No sabemos qué es la causa para estos animalitos. Están muertos en este tiempo que estamos en el tiempo del año bisiesto, como se dice el dicho. Por ahora, los líderes ambientales siguen recolectando evidencias para formular las respectivas denuncias ante las máximas autoridades ambientales del país.